Que me falta un rayo O que se abra una grieta en la tierra Para que me traes y te vuelvo a amar Cuanto daño me hiciste no siento Todavía no siento olvido llegar Es por eso que vivo y no compro Que me falta un rayo si te vuelvo a amar Cuanto daño me hiciste mujer A la puerta de una tumba me vi Solo por tu maldito querer Como a nadie te quise yo a ti Es por eso que vivo y no compro Que me falta un rayo si te vuelvo a amar Cuanto daño me hiciste mujer A la puerta de una tumba me vi Solo por tu maldito querer Como a nadie te quise yo a ti O te amas canguito Solo por tu maldito Todos y al cingo Ay, no me hiciste en un tiempo Todavía no siento tu olvido llegar Es por eso que digo y no cumplo Que me parto rayos y te vuelvo a amar Cuántos años me hiciste mujer Y a la cuenta de una tumba me vi Solo por tu marido querer Como nadie te quise yo a ti Es la música de los hermanos Arellano Hacemos llegar pues para toda la gente